Los jóvenes han tenido que ser trasladados al hospital después de varias peleas multitudinarias en Vinalesa, en la madrugada del 1 de octubre. La reyerta principal, en la que intervinieron más de 100 personas, empezó a las 4 de la madrugada, tras terminar la disco móvil por la fiesta en honor a la Virgen del Pilar. Y nada, desalojaron la carpa, es una carpa que tiene, no sé, 40 por 40 metros, desalojaron, pero claro, al salir fuera, una vez ya en la calle, pues claro, ya no es un perímetro cerrado, ya puede uno, y ahí es cuando se mueve el lío, ¿no? Se ve que tardaron una media hora todavía, sobre las 4 y media es cuando hubo el empujón, y a partir de ahí, pues bueno, pues eso, la pelea, pues eso, pues el suelo, patadas, boquetones, puñadas, puñetazos y tal, pues eso. Esto empezó dentro de la carpa, cuando los festeros estaban arriba del escenario, subieron 3 o 4 personas a hacerse la foto con ellos, y los festeros dijeron, tal, por favor, fuera de aquí, porque no se irá de la fiesta. Y uno de ellos le soltó un puñetazo a uno, y ahí empezó a lanzarse cubatas tal y cual, en serio, en terminar la seguridad, y se barró todo de momento, la seguridad sacó todo fuera, y cuando estaban fuera, la gente estaba diciendo que se iban a esperar, a la gente tal y cual, se esperaron, y a las 4 y cuarto cortaron la disco móvil, y a las 4 y media, 5 y 45, más 4 y 45 más o menos, cogieron, esperaban fuera, salieron todos, y fue cuando empezó toda la pelea, toda la gente, tanto de Vinalesa como de otros sitios que vinieron, toda la gente empezó a pegarse allí. La policía local tuvo que lanzar gas, pimienta e incluso varios tiros al aire, para intentar disolver la multitud. El alcalde de Vinalesa reconoce estar preocupado porque el próximo 11 de octubre hay otra fiesta con disco móvil, y ya ha pedido a la Guardia Civil refuerzos para evitar nuevas peleas.